Ciudadanos realizan firmatón a través de redes sociales con el fin de que el tramo La Vía Son Son La Unión, que se encuentra en muy mal estado, sea intervenido. Uno de los líderes de la recolección de firmas es Carlos Alberto Ríos Jiménez, quien señala que una vía en buen estado es garantía de desarrollo para la región. Para que nos unamos en un sentir colectivo, desafortunadamente bien sabemos que la carretera que conduce de Son Son La Unión en el momento presenta un lamentable estado en algunos tramos. Y se hace necesario que antes que esta situación empeore, empezar a manifestarnos ante las autoridades competentes, bien sea el Ministerio de Transporte, a la Dirección Nacional de Limbías u otras instituciones y gobernantes para que atendan a este clamor. Incluso habitantes y comunidades de otros municipios de la región se unirían a la iniciativa con el fin de hacer el llamado a las autoridades competentes para que intervengan la vía. Habitantes del municipio de Argelia, Nariño y acá de Son Son, tanto del área urbana como del área rural, han manifestado su decidido apoyo. Por lo tanto, una primera tarea para establecer o determinar la logística para la recolección de las firmas es invitar a todos los sonzoneños que nos quieran acompañar a una primera reunión, conversatorio o asamblea, para que desde allí nos apropiemos de manera colectiva como repito y reitero establecer esa logística que nos permitan recoger estas firmas y luego enviarlas a las autoridades que ya mencioné anteriormente. Es una convocatoria que no va en contra de nadie. Y la estamos realizando por encima de diferencias a fin de que como colectivo humano seamos atendidos y escuchados ante las autoridades respectivas. Reitero entonces mi invitación, próximo viernes 7 de octubre, la asamblea, la reunión en la sede de la Sociedad de Artesanos. Un compromiso de todos, no de una persona, porque Son Son, Argelia y Nariño es una región que amerita buena atención de parte de las autoridades que hacen uso de los recursos del erario público a nivel nacional. Actualmente y según los usuarios de la vía, el tramo en mal estado genera además de un retraso en tiempo, fuertes afectaciones a los vehículos y peor aún, podría ocasionar accidentes.